El Hotel del Rey se encuentra en el centro de Curitiba y ofrece habitaciones acogedoras con televisión portable y minibar. Cuenta con un bar, un centro de fitness y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Hotel del Rey disponen de minibar, teléfono y baño privado con secador de pelo. Algunas suites cuentan con bañera de hidromasaje. Por las mañanas se sirve un abundante desayuno buffet en The King's Place. El restaurante ofrece vistas preciosas a la Plaza Osorio y a la calle peatonal Roadas Flores. La calle del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.